El Secretario General de Naciones Unidas está viajando a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en semanas cruciales en relación a la guerra, a la invasión que Rusia desatara sobre su vecino hace ya más de un año. La reunión va a ser para tratar la continuación del acuerdo sobre las exportaciones de cereales, que ya venimos hablando sobre esto, un pacto que alivió la crisis alimentaria en el mundo. Esto no tiene mucho que ver en particular con a dónde va cada uno de los cargamentos que salga del puerto de Odessa, sino más bien la disponibilidad de alimentos por parte de uno de los mayores exportadores de granos y productores, por supuesto, de granos del mundo, como es el caso de Ucrania. Al estar esa disponibilidad en el mercado, los precios tienden a bajar a nivel global. Al no estar esa disponibilidad de granos en el mercado, por supuesto, quienes menos tienen se ven afectados porque no llegan cargamentos hasta sus lugares. Por eso es un asunto de una materia de una relevancia exponencial, tanto que amerita que el jefe de Naciones Unidas esté viajando en este momento hacia allí. De hecho, durante el día de hoy aterrizó en Polonia, en el aeropuerto del sudeste del país de Reshuv, donde hemos visto también aterrizar al presidente de los Estados Unidos, y a tanto material militar, se va a reunir mañana en Kiev con el jefe del Estado ucraniano para tratar la continuación de este acuerdo sobre las exportaciones de cereales. Este acuerdo, alcanzado el 22 de julio bajo oficios tanto de la ONU como de Turquía, tenía como objetivo permitir la exportación de los puertos de Ucrania del grano bloqueado por la amenaza de la guerra. Un pacto que contribuyó, como les decía, a aliviar la crisis alimentaria mundial que provocó la invasión rusa. 20 millones de toneladas de grano permitió este acuerdo. Luego, una primera prórroga de cuatro meses que se firmó en noviembre. Esto ya expira el 18 de marzo. Uterres tiene previsto abandonar Kiev mañana mismo. No se dieron a conocer más detalles sobre esta visita sorpresa. Es la tercera que hace el jefe de la ONU tras dos viajes en abril y en agosto, desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Ojalá entonces sea positivo el acuerdo en relación a la exportación de cereales.